Toma de decisiones estratégicas. El análisis FODA y toma de decisiones estratégicas es lo que en esta masterclass veremos. Bienvenidos a esta masterclass. Nuestro objetivo de esta masterclass será conocer el análisis FODA y la toma de decisiones estratégicas. Nuestra meta será describir el análisis FODA y la toma de decisiones estratégicas para que al final podamos tener la competencia de identificar el análisis FODA. Y la toma de decisiones estratégicas. Indudablemente, cuando hablamos del análisis FODA, tenemos que decir que es una metodología de evaluación que se utiliza para examinar de manera sistemática los factores internos y externos que afectan a una organización, a un proyecto, a una empresa. Estos se dividen en cuatro elementos claves. La fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas son las características y recursos internos que proporcionan ventaja competitiva y capacidades distintivas a la organización. Las oportunidades son aquellos factores favorables que pueden ser aprovechados para el crecimiento, desarrollo o mejora de la organización. Las debilidades son las limitaciones internas y deficiencias que pueden obstaculizar el desempeño y el logro de los objetivos de alguna organización. Las amenazas son los factores externos que representan riesgos y desafíos para la organización y que pueden afectar negativamente su rendimiento. Estas, cada una de estas variables están divididas en variables internas y externas. Las fortalezas y las debilidades son las variables internas y las oportunidades y las amenazas son las variables externas. Cuando hablamos de la toma de decisiones estratégicas, estamos hablando de que esta busca identificar la mejor opción y claramente que permita a una organización alcanzar sus objetivos y maximizar su rendimiento a lo largo del plazo. Esto implica considerar riesgos, beneficios, costos y consecuencias asociadas con cada opción y seleccionar la alternativa más adecuada que se alinee a la visión y a los valores de la organización. El análisis FODA es una herramienta que ayuda a evaluar la situación actual de la organización, mientras que la toma de decisiones estratégicas es el proceso de seleccionar las acciones y opciones más apropiadas para guiar el rumbo y el éxito de la organización a largo plazo. Ambos conceptos y ambas herramientas están interrelacionadas, ya que el análisis FODA proporciona esa información relevante para la toma de decisiones estratégicas informadas y efectivas. ¡Qué gusto que hayan estado con nosotros en esta Masterclass!